¿Cómo está el gallinero? El día de hoy traigo un arco y flechas y esto solamente puede significar una cosa. Los juegos de YouTube empezaron. Y sí, intenté grabar este video varias veces, de hecho ya tenía grabado como dos versiones, pero tuve que cambiar algunas elecciones debido a problemas técnicos, así que traté de adecuar el TBR como de una manera más conveniente, prolija, para así poder leer efectivamente la mayor cantidad de libros que pueda y eso básicamente, así que empecemos de inmediato. Una de las primeras consignas fue leer un libro con un cielo en su portada y para ese libro yo escogí Little Memo, escrito por Nelson Daniel, Gabriel Rodríguez y Eric Chanoway. Este es un cómic que me llamaba bastante la atención, los amigos de Amphibia Ediciones nos lo pasaron y qué mejor oportunidad para leerlo que los juegos de YouTube. Tú más encima, es súper finito. Era la mejor excusa para leerlo, era fino, es un cómic y tiene un cielo en su portada, maravilloso, me encanta, mirenlo, aprecienlo, es maravilloso. Y este es el primer libro que creo que leeré. Luego, otro reto era leer un libro de un autor que no habías leído y para ese reto escogí nada de Jane Taylor o Jana Taylor, como dijo que se decía su nombre. Pude conocer a la doctora en persona, gracias al plan de lectura pude conversar con ella, fui a los diálogos en movimiento también con ella y me di cuenta de que este libro tiene un trasfondo bastante ecuático y tiene una historia bastante profunda. Y me llamó mucho la atención, como no he leído nada de ella, escogí este libro para leer, más encima me lo firmó, así que qué más hermoso que eso. Luego, otra consigna de este desafío es leer un libro con una temática controversial. Había pensado en leer algo tipo LGBT, pero dije no, eso ya está como muy trillado y yo ya he leído bastante de eso, entonces dije no, eso para mí no es tan controversial. Y elegí un libro que me causa mucho interés, que lo encuentro bastante divertido y creo que sería controversial el libro en sí, más que la temática. Y es Artefuctos de Andrés Cuevas Navalón, este libro es de Editorial Panspermia y lo conseguí en Filza, me lo firmó el autor y tengo un separador de páginas también. Y este libro básicamente nos habla sobre personas que tienen relaciones sexuales con objetos, que solamente se ve una que es de una chica que tiene sexo con una impresora y la impresora como que al final le tira tinta y como que le imprime encima. Me parece bastante, bastante entretenido y es un libro chileno, así que fue ya, leámoslo. Luego viene a leer el último libro que hemos conseguido y la ley y la loba son testigos de que este de verdad es el último libro que conseguí. Y es Mamá Tengo un Secreto de Anathanael, este libro me lo conseguí gracias a un sorteo en Instagram del autor y es muy finito. Y me encantó porque justo es el último libro que obtuve y es bastante fino, así que es maravilloso para esta ocasión. Había que tener algo LGBT dentro de este desafío, sino que fome. Ok, luego estaba a leer un libro de temática de terror, horror y todos los libros que tengo de esa temática ya los he leído porque me llaman mucho la atención, entonces los leo de inmediato apenas los compro. Pero había un libro que tengo entendido que es un tanto como de suspenso y que igual te puede causar escalofríos un poco y es medio creepy. No es de terror como tal, pero sí es medio mmmm. Y ese libro es Pointe, de Brandy Colbert. Tengo entendido que es de esta chica que es bailarina y está obsesionada, tiene bastantes trastornos. Y ella se desaparece de su mejor amigo, después vuelve, creo que ya puede estar involucrada, empieza a tener recuerdos, una cosa así. Y me llamó mucho la atención leer este libro. Luego estaba leer un retelling y aquí me quiero detener porque hace poco leí Scarlet, así que dije no, no lo voy a leer de nuevo porque lo terminé de leer hace muy poco. Y me di cuenta de que el único retelling que tenía como de clásico sería el de Alice en el País de las Maravillas, que es el de la Guerra de los Espejos. Pero me di cuenta de que es un libro bastante grueso para estos desafíos y no sabía si iba a leerlo o no. Así que decidí darle una oportunidad a Life and Dead o Vida y Muerte de Stephanie Meyer y para los que digan, pero eso no es un retelling pollo. Sí, busqué la definición exacta en internet de retelling y es redefinir o recontar. Life and Dead es crepúsculo recontado o reimaginado como el mismo eslogan lo dice. Así que Life and Dead sirve como retelling y lo voy a estar leyendo esta semana que viene, atentos con ello. Y por último leer 7 libros y para el séptimo elegí La razón por la que salto La voz de un niño desde el silencio del autismo. Escrito por Naoki Higachida, este libro me lo recomendó la de Stephanie de Pitácora de Lectura. Me llamó mucho la atención simplemente al ver que trataba de autismo, porque uno de mis libros favoritos trata sobre el Asperger. Entonces me entusiasmó bastante y dije, pollo, cómpralo, lo compré. Me dieron muchas ganas de leerlo ahora, así que vamos a por ello. Y básicamente esos serían los libros que voy a estar leyendo esta semana de los juegos de Guktu. Espero que mucha gente se sume a participar, que ustedes que estén mirando este video se sumen y lean. Suban su TBR o suban su Rapab y suban los desafíos que van a estar saliendo durante la semana. Los perros están ladrando, es de noche y están ladrando. Bueno, ya saben dónde pueden encontrarme. Saben que los quiero un montón. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito y denle click a me gusta. Si es que les gustó el video, si es que no les gustó, díganme por qué. Que yo siempre estaré atentos a vuestras sugerencias y comentarios. Nos vemos. No sabía que las luces eran verdes cuando las puse. Y mi pieza es verde y no contrasta ni se ven horribles, pero bueno.